¡Hola amigos! Soy el Gato Tom y hoy es Halloween. ¡Halloween! Como ya sabéis, Halloween es una fiesta que nos gusta mucho a los niños. ¡Nos convertimos en monstruos! ¡Y vamos metiendo mucho miedo a la gente! ¡Que tengan mucho miedo! Además de eso, Halloween es una fiesta en la que recordamos a los muertos, aquellas personas que ya no están con nosotros y que tanto hemos querido. Así que no olvides dejar tus buenos deseos para esas personas que ya no están con nosotros. Como es Halloween, he decidido traer aquí al títere más tenebroso del mundo, para que os diga unas cosas y os cante un poquito. ¡Fijaos qué malvado títere! ¡Hola! Soy el títere cada vez que me da a el malvado títere! Mi misión es meterle 밥 a todos los niños de todo el mundo. Hoy, aquí es Halloween Y me lo quiero con Me lo toco Es Halloween Es Halloween 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 Que miedo No tengo Hoy Uy, que faena, Daisy Me he puesto malo Fijaos que hoy me he cogido Que moquitos he cogido Me he puesto muy malo, muy malo Y hoy es Halloween Y quiero salir con mis amigos Quiero salir a buscar caramelos para esos niños Y quiero meterle miedo a los hombres Quiero hacerles mucho miedo Y estoy malito, me encuentro mal Ay, que moco tengo Ay, que moco tengo Me he puesto malísimo Me he puesto malísimo Menos mal, Daisy Ya me he puesto bien Ya puedo salir por la noche en Halloween Y ahora voy a descansar un poquito Antes de salir con mis amigos Os mando un besito de este lindo gatito Que sueño tengo Y por la noche tengo que salir en Halloween Tengo que descansar un poquito No puedo más Estoy muy cansado ¡Suscríbete al canal!